Estamos acá con Gianni Sibona con una historia de esas de superación absoluta, porque si uno le dice béisbol para ciego, uno dice no, imposible. ¿Cómo juega? ¿Cómo es? Y existe y hay un argentino que está detrás de todo esto. Estamos hablando de Mariano Reynoso. Mariano Pau quedó ciego a los 14 años y en ese momento, por supuesto, era un adolescente que jugaba al fútbol, al béisbol también, porque participaba en un club de flores. Y cuando se quedó ciego, no sabía qué hacer. Un chico de 14 años que sufrió un tumor cerebeloso. Bueno, va a Estados Unidos a estudiar inglés, ahí conoce a su mujer, y un día, yendo en un colectivo, un hombre le dice, ¿jugás al béisbol? Él dice, pero yo soy ciego, ¿no me ves? Él dice, yo también soy ciego y juego al béisbol. Bueno, a partir de ese momento... Estuvo allá, en Estados Unidos, en Texas. Esto fue hace 25 años. Desde ese momento, Mariano Reynoso está luchando para que, primero, mucha más gente que no ve, se entere de que se puede jugar al béisbol, porque a la pelota le sacan un cosito y hace ruido, justamente, porque claro, no sepan cómo la atajan. Y estuvo en Argentina dando unas clínicas, porque el sueño que tiene Mariano es de que este deporte llegue a la Argentina, por mucha más inclusión, y además para que se vuelva un deporte paraolímpico. Mirá qué bueno. Vamos a escucharlo, ¿eh? Y quizás, ¿quién te dice que no se pueda lograr? Sí. ¡Bien! 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 Yo soy argentino, tengo 45 años. En el año 88 perdí la vista a la edad de los 14 años. Y antes de perder la vista, yo estaba muy activo con toda clase de deportes. Yo tuve un tumor cerebeloso, que era benigno. Lo único maligno que tuvo es que me dejó ciego, porque creó mucha presión adentro de la cabeza y eso dañó los nervios ópticos. Eso causó, básicamente, mi ceguera. Algo puedo ver, pero soy legalmente ciego y la mayoría de las cosas las hago como una persona que no ve, por más que algo vea. ¡Bien! 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 Lo único que quería hacer era aprender inglés. Así que me fui a los 20 años, me casé, empecé a estudiar, aprendí inglés y cuando estaba yendo a la Universidad de Texas, estudiando de contador, un día volviéndome a casa, me subo a mí al colectivo y una persona me pregunta si jugaba al béisbol. Y yo le digo, no, yo no veo y no puedo jugar al béisbol. Y él me dice, bueno, yo no veo tampoco y yo sí juego al béisbol. Y bueno, eso me interesó un montón por toda mi historia de haber jugado al béisbol hasta los 14 años y en esa época tenía 27, o sea que estaba sumamente interesado en aprender más acerca del deporte. Y bueno, me invitó a un entrenamiento y de ahí en más, desde abril del 2001, que juego con los Austin Blackhawks al béisbol para ciegos. Ya sé 19 años que juego y espero poder seguir jugando a otros 20 años más. Es un deporte muy inclusivo porque hay que, se necesitan jugadores que no ven y jugadores que ven. Si somos todos los que no vemos, no podemos jugar y si son todos los que ven, tampoco pueden jugar. O sea que es algo muy inclusivo. Juegan las mujeres, juegan los hombres, juegan los chicos, juegan los no tan chicos y es algo muy divertido. Es muy intenso, es muy competitivo, pero también es muy divertido a la misma vez. Esta es la pelota que usamos para jugar al béisbol para ciegos y tiene este sonido que es lo que nos guía a los defensores para poder encontrar la pelota. La pelota esta es de 16 pulgadas, es bien grande, acá casi no me llegan las manos a cubrirla y pesa medio kilo, o sea que es un masacote fuerte. Hay que darle con ganas, si no, muy lejos no va a ir la pelota. El antifaz que usamos cuando jugamos, que básicamente vamos todos así con los ojos tapados y ahí estamos totalmente en la oscuridad. Yo juego así y ahí veo menos que lo que veía antes. En sí, ahí no veo nada de nada. Es una locura pensar que con mi historia de ser argentino, jugando al béisbol, que en Argentina el béisbol no era popular en ese momento, todavía tampoco es demasiado popular y que en una universidad de 50.000 estudiantes, donde pasan miles y miles de personas por ahí, que me haya encontrado con la persona exacta que jugaba al béisbol para ciegos y que se haya dado cuenta que yo estaba ahí y que no sé, como todavía no sé cómo se dio cuenta porque él no ve tampoco, o sea que a alguien le debe haber dicho, acá viene otro ciego a hablar y capaz que lo conoces. O sea que es una, es todo un, son esas cosas de la vida, digamos. Es una locura y pero bueno, se dio así, que justo lo conocí y que yo tenía el mismo interés que él tenía él y de ahí es más, bueno, empecé a jugar con ellos. Mi sueño es que no solo se juegue el béisbol para ciegos en Argentina, sino que en algún momento se pueda integrar un equipo de Argentina en la serie mundial de béisbol para ciegos y que el béisbol para ciegos también sea parte de los Juegos Paralímpicos. Bueno, solo hay que querer hacerlo claramente y eso te moviliza. Él dio esta clínica y bueno, la idea es que haya gente acá que pueda seguir el trabajo que él hacía en Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos y él quiere que sea para todo el mundo, pero claro, él es argentino y dice, yo no lo sabía en su momento, entonces quiere ayudar también a otros chicos, a otras personas para que sepan que existe esa posibilidad y muchos otros deportes, Pau, también, que es eso, el mensaje, no solamente el béisbol. Bueno, acá hace algún tiempo contamos lo de tenis para ciegos también, que se practica y que ha evolucionado mucho en este año y es una oportunidad enorme para aquellas personas que son ciegas, que a veces no tienen nada para hacer o creen que no tienen nada y acá está claro que sí, ¿no? Bueno, eso justamente es lo que dice. Y el mundo, además, el deporte es una anécdota por el mundo que se abre a partir de participar de este tipo de deportes. Pueden ver la nota, de nuevo, en tene.com.ar y dejarnos sus comentarios. Gracias, Yanny. Seguimos.